Hola chicos que tal mi nombre es Jexy y hoy vengo con un consejo de cómo mejorar vuestra onda vale como podéis ver no tengo una pared donde se me vea de perfil pero no pasa nada con un pequeño truco de magia vamos a traer un objeto hasta aquí para tener un punto de referencia así que vamos a ello como he llegado hasta aquí ya lo dije era magia vale chicos bueno yo tengo este punto de referencia vosotros podéis usar en casa una puerta una columna la escoba que alguien la sostenga da igual simplemente tenemos que tener un punto de referencia vale vale pero como hago fácil yo me pongo vale la abrimos las piernas a la anchura de nuestros hombros no más ni menos a la anchura de nuestros hombros vale podemos ahora yo me voy a coger aquí por el lado pero cuando estemos en la pared yo me puedo apoyar vale puedo apoyar aquí no me apoyo porque se va la pinca vale entonces estamos aquí lo primero que voy a hacer es pegar mi pecho pego el pecho vale me pongo un poquito más adelante pego el pecho luego lo siguiente que voy a pegar a la pared o al punto de referencia que tengo es el abdomen vale y una vez haya pegado el abdomen va la pelvis y ahora voy a tirar un poco flexiona un poco las rodillas y voy a tirar el culete hacia atrás vale si lo hago súper lento sería pecho abdomen pelvis me siento vale esa sería la técnica otra vez pecho abdomen pelvis me siento obviamente una onda no me voy a quedar sentado lo que voy a hacer es pecho abdomen pelvis pero cuando flexiona la rodilla marco el culete hacia atrás para volver otra vez al pecho abdomen pelvis y ya si lo hago fluido todo el rato es el mismo movimiento lo veis súper fácil siempre recordar pecho abdomen pelvis y tiro un poquito el culete hacia atrás tengo que flexionar las rodillas porque si hago esto me sale directo hacia atrás como si empujara no tengo que flexionar un poquito para crear ese ángulo de rotación para volver a comenzar vale cuando yo haga esto directamente el pecho otra vez abdomen pelvis y tiro la rotación hacia atrás vale es la onda más común que hacemos en el social cuando estamos caminando con una chica que hacemos y uno y dos y tres o la podemos hacer adelante uno dos y tres pero veis el movimiento de la cadera ha sido más pequeñito porque estoy arriba vale así que chicos ya sabéis una puerta que alguien sostenga un palo de la escoba lo que sea una columna lo que tengáis en casa súper fácil practicarla grabaros como siempre lo digo mirados en el espejo si tenéis un espejo muchísimo mejor de perfil para que os veáis vale y ya veréis como poco a poco vuestra onda eso sí no es práctico lo hago tres veces sino no estar unos dos minutos cada día ahí pam 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 lento rápido de diferentes velocidades para que vayáis mejorando poco a poco vale pero siempre practicarlo cada día así que nada este es mi consejo para mejorar esas ondas nos vemos pronto y adiós